bienvenido una vez más a caliente tv si no te suscrito mi canal te invito que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal de jailina más viral fue a buscar a tecache cisnay a la fiscalía luego de ser arrestado en el día de hoy pero dejamos los comentarios que tú opinas sobre este vídeo que verás a continuación donde ya el link va y busca a su marido a la fiscalía de miami florida dale like suscríbete para que esta comunidad siga creciendo y te entere de todo lo que acontece en el género urbano la ley se encuentra tecache cisnay y es que hace sólo unas horas pues él ha sido arrestado en la florida así es el rapero de 27 años ingresó en la cárcel del condado de palm beach anoche por cargos de no compadecer esto se produce meses después de que fuera golpeado se recuerdan bien en un gimnasio aquí en la florida claro según muestran los registros de la cárcel daniel hernández fue liberado tres horas después luego de pagar una fianza de 2000 dólares se entró y salió es increíble como tecache y también ya el link están en los titulares todos los días todos los días